¿Por qué está adentrado? No, ya nos vamos ya. ¿Por qué le digo eso? Es la alcohólica de grupo. ¿Por qué? No fuerte, diga más fuerte. ¿Cómo? Es la alcohólica de grupo. ¿Cómo que es la alcohólica? Mujeres de grupo. Ay, es que... Ni siquiera fue ellos, ¿no? Tú misma lo dijiste. Pero yo no te lo hago. Mi nombre es... ¿Ya estabas aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas a latir? Parcelín Camarena Maza. Un whisky doble, etiqueta negra. ¡Oh, my God! ¿Estás en Parcelín Camarena Maza? Ahora... La señorita... Está en problemas psicológicos. ¡Oh, qué mierda! Y necesita estar alcoholizada. Sus amigos, que son buena onda, para que no se metan problemas... Ella... No te tape, no te tape. No te tape. Y no tenga hijos... Ya está alcohol pegando. Yo soy la más tranquila del grupo. Para que no diga... Amiga, soy embarazada. ¿Pero qué pasó? Estamos en el cine. No sé, amiga, no sé. Ay, esto es más joven. Mucha risa me voy a... Y no me voy a pagar. Gracias.